Gocho, Tom, Tom, L.P.D. Maquina pa' pillarme una esquina Como Ronquefina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vida, cuidado si te tira Y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anual males Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anual males Y al que se repale, bostel, dale Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, bostel y lujo salventre Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila, echa la tarde pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, bostel y lujo salventre Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila, echa la tarde pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el rebuleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el blin plineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' ti van los anormales Y al que se repale bostel dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' ti van los anormales Y al que se repale bostel Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Hay una fila que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como Gavete Entonces tírate bien suelta como Gavete Dale Omar que estoy suelta como Gavete Looney Tune, Checa, Noriega MVP No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' Don't Omar